Aquí en este punto de referencia que tiene la televisión regresamos con esta inyección de alegría Para continuar diciendo, contando y haciendo los detalles que domingo a domingo nos abrazamos en Corazón Llanero Televisión con Talento El programa La Fiesta Infantil de la Televisión Venezolana Y en ese vuelo cultural que tiene nuestra gran nación Venezuela Vamos a conocer uno de los estados más pintorescos, tradicionales y ricos en cultura popular Parte de Chuspa, Todasana, Nayguatá, Los Caracas, Caravalleda, Catialamar, Maiquetilla Nos referimos a La Guaira ¡Bienvenidos! Estas callecitas de La Guaira, gracias Maestro Camero Y nos hace remontarnos, permítanos desahogar nuestra carencia juvenil en las calles de La Guaira Y hoy en día el colectivo guaireño es tan así que se ha escuchado su voz Y hoy en día el gentilicio guaireño orgullosamente se llama Estado La Guaira Bienvenidos y vamos a conocer de quién se trata Hola, mi nombre es Adriana Velázquez, tengo 10 años de edad, represento a la Estadola Guaira Y hago teatro, títeres y sobre todo cantar y tocar guapo Y estoy muy contenta de estar en Talento de Corazón Adriana, buenas, ¿cómo estás? Bien Bienvenida, ¿de qué parte de La Guaira? Parroquia Maiquetilla Ok, te confieso, mi juventud toda fue en el litoral, en La Guaira, en el Lorenzo González, en el licenciado Aranda, en el Vargas, en el Raciso Gónel Todos esos fueron educadores míos y me caja en gracia porque representas parte de mi juventud Salúdame a La Guaira y dile que aquí, en este pedazo de corazón, hay un pedazo de la tierra guaireña ¿Cómo revivimos momentos en La Guaira? ¿Qué vas a cantar? Llegó el joropo de Rumiolivo Llegó el joropo Indudablemente que en la garganta tuya, de la tierra guaireña, llegó el joropo ¿Y qué le vamos a decir a los músicos? Ok, dime Muy buenas noches a todos Llegó el joropo desde el Estado de La Guaira A Corazón Llanero Arpa Maestro ¡Ajá! Llegó el joropo con su carta de alegría Llegó el joropo en godina su expresión Con su rima respetable simpatía Para cantarlo se requiere corazón Es el joropo la música de mi tierra El que mide palmo a palmo la talla de un cantador El que al coro del canso de la sucia Con sus brazos atrevido recios como un simano Llegó el joropo con su alegría Llegó el joropo con su sabor Llegó el joropo con su simpatía Vaya el joropo, mi hermano, porque el joropo llegó Llegó el joropo con su alegría Llegó el joropo con su sabor Llegó el joropo con su simpatía Vaya el joropo, mi hermano, porque el joropo llegó Muchísimas gracias Adriana Adriana Velázquez Aquí tiene su premio, su primer premio Muchas gracias Sí, y ese vestido tricolor, ¿quién te lo hizo? Mi abuela ¿Cómo se llama tu abuela? Diana Villaruel Villaruel ¿Será familia de un profesor que me dio clase a mí llamado Villaruel? Sí Por allí arriba, papariata para arriba, ¿verdad? Aquí tienes tu regalo Muchas gracias Me saludas a Villaruel ¿Sí? Dile que le recuerdo Le recuerdo muchísimo Que fue profesor de matemáticas Señor Cristóbal Jiménez Niña linda De La Guaira, que Dios te bendiga Vestida de tricolor Vestida de Venezuela Vestida de sol naciente El sol nace en el exequivo Esta niña pues Fíjate Lo que hemos dicho La generación tricolor Los niños tricolores que le cantan A nuestro país Viene La Guaira Bueno, se acabó eso Que La Guaira quedaba lejos Ahora sentimos La Guaira tan cerca Porque cantan los niños de La Guaira Cantan los niños de Venezuela Cuando los niños de Venezuela cantan Tiemblan los imperios Vigen Cristóbal Adriana Adriana se va a reunir con sus familiares ¿Quién te va a recibir? Mi abuela Ok, me saludas a tu abuela Ella se va a reunir con sus familiares Y mientras eso sucede Con esos aplausos Nosotros recibimos también Al próximo participante De La Guaira en talento De corazón Huele a caramelo Y al mango dulcito Que se da en mi pueblo La piel de mi niño Hola, soy Jesús López Soy del Estado de La Guaira Y estoy agradecido de estar aquí En Corazón Llanero Jesús ¿Cómo se siente usted? Bien ¿De qué parte de La Guaira nos visita? ¿De qué parte de La Guaira nos visita? De Carayaca, Catabre De Carayaca Allí nació Alexander Viana El tiburón del llano Buen amigo E integra la mesa del jurado ¿Qué vas a cantar? Flor de Amapola Flor de Amapola Si mal no recuerdo Cristóbal Canta claro Los más versados Rafael Santana Santanita Es el autor de La Letra y la Música Y lo grabó Cristóbal Jiménez ¿Qué le vamos a decir a los músicos? Jesús ¡Alfa maestro! ¡Suerte Jesús! ¡Bienvenido! Si fuera flor de Amapola Por Dios que yo te cortara De la mata te llevará Te llevará porque mi jardín te añora Tus ojos son dos luceros que adornan a la llanura ¿Dónde nació tu hermosura? Hay tu hermosura la que me robó el que quiero Tus ojos son dos luceros que adornan a la llanura ¿Dónde nació tu hermosura? Hay tu hermosura la que me robó el que quiero Gracias, muchísimas gracias Jesús Gracias Aquí tiene este obsequio Y ese aplauso bien merecido a Jesús López Que representa con su talento, con su talante, con su derroche artístico Aquí está la estampa viva de esa generación de artistas Que mañana, Dios mediante, estarán en los diferentes escenarios de la gran nación del llano Representando la cultura popular de nuestro país Así como la representa el señor Giovanni Fernández ¿Quién le va a hacer la siguiente recomendación? Jesús, Jesús López Quiero felicitarte Jesús Bueno, y también decir que le llegó relevo a mi amigo Viana De Carayaca para el mundo Jesús A Suiza del Litoral Bueno, gracias ¿Qué edad tiene Jesús? 10 10 añitos Quiero felicitarte por esa interpretación Por cantar tan bonito Con tanto amor Con tanto Con tanta pasión Jesús Con 10 años nada más de edad Imagínense cuando tenga 20, 25 por allí Y bueno, este tema Flor de Amapola Pues indudablemente me recuerda Al maestro, mi gran amigo Cristóbal Jiménez Cristóbal Jiménez, si mal no recuerdo Garabó ese tema en el disco de Caraván ¿No? ¿Sí? ¿En qué año fue eso Cristóbal? ¿Más o menos? ¿70 y pico? 80 Se le cayó la cédula 80 y pico 80 y pico De la mano del maestro Omar Me acompaño Omar De verdad que ese tema fue muy sonado Y qué bueno que niños como Jesús Pues estén retomando canciones tan bonitas como esta De la autoría del maestro Rafael Felicitarte Jesús Y bueno, bienvenido a la casa grande del Joropo Y a Talento de Corazón Gracias ¿Puedo decir algo? Claro Claro que sí Bueno, yo doy gracias a mi tía Ana Que fue quien me enseñó a cantar Gracias, eso Bien Jesús Excelente amigo mío Con la presencia de Jesús Con el aplauso de ustedes Queremos recordar la temporada 2019 Talento de Corazón Usted puede votar por el niño o la niña de su preferencia En el portal www.corazonllanero.com.be Barra votaciones Hacemos la siguiente pausa Y ya venimos Con el programa infantil de la televisión venezolana Talento Ya venimos Y ya venimos